Pero nos vamos a internar en el bosque y a ver qué sorpresa nos encontramos. Bueno, vamos a comenzar la caminata. Este es el circuito familiar, es la más fácil. Es una caminata que dura aproximadamente una hora y vamos a ver cómo nos va. Hay amenaza de lluvia, está tronando. Miren, por aquí está el zip line. Voy con Dennis, que es nuestro guía de caminata aquí en el Parque Denninger. Mucho gusto. Dennis, cuéntenos. ¿Vamos a hacer la caminata más sencilla, que es la familiar? Acá vamos a hacer la caminata familiar. La vamos a hacer más o menos en unos 40 a una hora. Ahí depende del ritmo que llevemos. En esa caminata vamos a encontrar lo que es la Cueva del Misterio. Y el mirador al Pacífico, que también le llaman el altar de los Pipiles. El altar de los Pipiles. Hay como cosas indígenas allí, ¿verdad? Sí, hay bastantes rocas que han sido talladas por los indígenas. En este caso, los Pipiles. Y en la Cueva del Misterio, ¿qué vamos a encontrar adentro? En la Cueva del Misterio vamos a encontrar lo que son cuatro especies de murciélagos. Es el que come fruta, el que come insectos, el que come peces, y el común que le llaman vampiro, que chupa sangre de animales. Es un hematófago, o sea, que come sangre. Exacto. Es el, en nuestro país, en el mundo hay tres especies de vampiros y las tres las tenemos en El Salvador. Aquí solo hay una, hay una colonia, ¿verdad? Una colonia. En esa cueva. Ah, pero tranquilos, realmente no hacen nada, ¿verdad? Sí, ellos solo salen en las noches a traer alimentos, como por ejemplo el jocotejobo, los que comen fruta, ¿verdad? Y los que comen sangre buscan normalmente ganado o animales de ese tipo. Es muy raro que puedan morder a las personas. Sí. Denny, si quieres caminamos, te pregunto, ¿qué tipo de bosque es el que hay aquí? Sí, acá es un bosque de galería, y se divide en dos, sería el bosque caducifolio y el bosque perenofolio. Vaya, ok, ok. El caducifolio consiste en que en la época de verano ellos botan toda su hoja, y el perenofolio es el bosque uno. Es el que no bota la hoja. Exacto. Y también nos dijo Denny que aquí abajo estamos en un bosque de galería, ese es el que está a la orilla de los ríos, porque tenemos aquí a unos metros el río Amayo, y a este lado de la frente tenemos el río Chanseñora. El Chanseñora, ok, ok. Bueno, Denny, gracias, caminemos a ver qué encontramos. Miren, los vampiros viven por aquí, ¿ve? Allá al fondo. A mí me dijeron que aquí había una colonia. Allá hay uno, ¿ve? Bueno, miren, no se alcanza a ver bien, pero por ahí hay unos murciélagos. Ahí, al centro de la toma, más o menos. No se ve bien porque están lejos. Bueno, amigos, estoy en la parte de adentro de la cueva de los murciélagos. Andan murciélagos alrededor mío y se escucha el chillido, ¿verdad?, de los que andan por ahí. No me extrañaría también que por aquí haya algún tipo de serpiente, porque hay mucha roca. Estoy adentro de la cueva y si escuchan algún chillido, pues son los murciélagos que andan ahí alrededor. ¿Verdad? Interesante experiencia, vale la pena. No tengan miedo, la gente le tiene miedo a los murciélagos, porque la verdad es que difícilmente un murciélago lo va a atacar. Y miren, el piso de la cueva está lleno de semillas de jocote, que es lo que comen la mayoría de estos murciélagos, de estos murciélagos, y lo traen, pues, para comer. Georgina, ¿qué piensa de la cueva? ¿No le da miedo? Interesante. ¿No le da miedo? No, 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 no. ¿Y por qué no quiso entrar? Porque ya había entrado una vez, hace como cinco años que venimos.